El domingo pasado decidió resolver a Garrote y sin cordialidad sus diferencias de linderos, cerca, servidumbre de caminos y aguas con Pablo Antonio Alvarado, un labriego de 62 años, 22 más viejo que él. Dijo que nos matáramos, que ahora sí que nadie nos estaba mirando, que nos matáramos, ya que era muy culero, que era muy valiente, que nos matáramos y sacó y me pegó una patada en la pierna y al momento me aceptó el leñazo en el hombro. En su relato, don Pablo Antonio aseguró que recibió más de un golpe del concejal González, con un chichón en su cabeza y un hematoma en el hombro, lo demuestra. Después del que me dio el garrotazo en la cabeza, yo quedé, mejor dicho, quedé sin luces y me senté, me senté acá conforme estoy y le dije, yo dije, Dios mío, y le dije, si me quiere matar, mátele. Noticias Uno contactó al concejal González, quien asegura que nunca agredió al adulto mayor y que el chichón y el moretón son el resultado del forcejeo y una caída que sufrieron los dos en medio de la discusión. El consejal González se abalanzó en contra mía, pues como con la intención de pegarme, pues yo lo que hice fue entrelazarle los brazos y el impulso que tenía el señor, desde la parte de la montaña, pues nos caímos, fuimos a rodar. El concejal González aseguró además que por fortuna y a pesar del ataque en su contra, no sufrió lesiones. En ningún momento lo agredí, solamente rodamos, nos fuimos juntos al piso, pues yo manifiesto que no tengo lesiones, es cierto, no tengo lesiones, tengo laceraciones, tengo, pero no son lesiones de los cuales sean graves. Según el cabildante, las diferencias con el señor Alvarado vienen desde que compró una tierra en la vereda Villajirón y en más de una oportunidad han cruzado insultos como estos de febrero pasado. Me gustaría. ¿Qué le gustaría? Mañana a primera hora, desde que tengo los testículos llenos de acuel para que se crea guapo, venga y me hable. No es llenarse de cerveza para creerse guapo. Es tu forma de ser. Va como mierda. Con exámenes médicos, el chichón y los moretones, el campesino de 62 años denunció al concejal de 40 y ahora de los insultos y los garrotazos, las diferencias se arreglan.